¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en Tezontepec, Aldama, en el estado de Hidalgo. Mi tierra querida, yo soy de Guajut, Hidalgo. Pues aquí estoy con un grupo de compañeros cantantes que queremos esta tarde, aquí en Aldama, ofrecerles una de nuestras canciones. Les mando un saludo y muchas felicitaciones por el Día de la Candelaria, que es mañana, no pasada mañana, y decirles que estamos con ustedes cada vez que nos quieran llamar a la Música Tradicional Mexicana de Andales Mexicanos con Santa Oviedo. Soy Santa Oviedo, la presidenta de la Música Tradicional Mexicana de la Anda. Así es que me pongo a sus órdenes con un rabillete de compañeros, desde tríos, cantantes, cómicos, de todo, duetos, bueno, ¿para qué les digo? Entonces estoy a sus órdenes y les vamos a mandar unas tarjetitas y les voy a mandar mi número de teléfono de la ANDA. Es el 5526999983, como el teletón, para que no se les olvide. Y el personal es 55373801, para que si no me encuentran en el celular o en el teléfono, me pueden llamar a este otro teléfono. Pues un saludo aquí a todos mis paisanos, que los quiero mucho, y que no sea la última vez que estemos aquí, ¿verdad muchachos? Claro, aquí tenemos, a ver, vamos a decirles por sus nobles para que lo digan fuerte. Vamos a empezar aquí por... Oscar Cordero, servidor. Tenemos... La Azucena, la Cecilia, saludos. Y nuestro gran cantante, Dios quiero que lo apoyen, paisanos. Daniel Vargas, aquí estamos. Daniel Vargas, también de Hidalgo, ¿cómo ven? Así es que somos paisanos. Estamos aquí con ustedes con mucho gusto. Tenemos a nuestro gran camarógrafo director, el señor Vicente Holguín, y nuestro gran camarógrafo también, Luis Bonifaz, que aquí están con nosotros unidos. Pues para ustedes todo nuestro cariño, y espero verlos en la plaza, aquí a donde quiera, y que nos sean. Estamos a sus órdenes. Bueno, antes que todo, muy buenas tardes. Que son Tepén, paisanos. Yo soy de Bajuta, Hidalgo. Así es que somos paisanos. Ven, un aplauso para los paisadores, antes que todo. Me están diciendo que la música ya, la música... Se no va a conectar aquí los chicos. Ya no, ya no, ya no. ¿Cómo que no? ¿Verdad que somos mexicanos? Y nuestras raíces son mexicanas. Y tenemos que estar protegiendo nuestra música ranchera. A todos nuestros guapangos. Para saborear ese sacagüil, ese bocol. Esas enchiladas con cecina. Así es que aquí también lo hacen. ¿Sí? ¿Así hacen el sacagüil? Y los tamales y todo. ¿No? El mole. ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja, ya! ¡Ja, ja! ¡Muya! ¡Muya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! Contenido de tu militana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada. Pero yo por ti me muero. Dicen que me he tirado, que me desvierta de mi sueño. Pero si has equivocado, porque yo en el ser tu dueño a todos. ¡Ja, ja, ja! Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien te quiera, pero a mí no me importa. Solo pienso en ti, gordito, mi corazón te he escogido, y llorar yo quiero verlo, y el pobre mucho es un río. ¡O no tienes que quererlo, pero a mí no te voy a decir, si de veras te quiero, ya te doy, olvidarte no puedo. Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien te quiera. Pero a mí no me importa, solo pienso en ti, gordito, mi corazón te he escogido, y llorar yo quiero verlo, y el pobre mucho es un río. ¡O no tienes que quererme, te voy a decir, y de veras te quiero, ya te doy, olvidarte no puedo. ¡Gracias! 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 Ya nos calentamos un poquito, ¿verdad? Ya me canso de llorar, y no amanece, ya no sé si maldecirme o por ti rezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo miedo de volcarte y de encontrarte. ¡Gracias! ¡Gracias! www.scan saber.de www.scan saber. quedar.o www.scan saber. Adónalar www.scan saber.o www.scan себя.ar musea y breataste llorar www.scan saber.com y no adorare www.scan saber.us www.scan saber.ly para arrancarme ya los clavos de un penal. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelvo a esperar. Ya, ya, ya agarraste por tu cuenta las barras. A luma negra, a luma negra, donde el hombre estará. Ya no juegues con mi honra, arrarte tú. Si tus cariñas deben ser mías y nadie más. Y aunque te amo con locura, ella ya no vuelva. A luma negra, a luma negra, donde el hombre estará. Quiero ser libre en mi vida con quien me quiera. Dios, Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar. Y agarraste por tu cuenta las barras. Y agarraste por tu cuenta las barras. Y agarraste por tu cuenta las barras. Ya se los olvidó a la persona, para que tengan ese teléfono. Y vamos a regalar algunos discos dentro de un ratito. Un aplauso para la Azucena y la Cecilia, desde aquí vamos a aplaudirles, me vengo por acá con ustedes. Muy buenas tardes a todos, soy Azucena, mi hermana es Cecilia, con gusto venimos a cantar esta bonita feria de la Candelaria. Y de Sontevedo Hidalgo, arriba Hidalgo, que se oigan compañeros paisanos, arriba Hidalgo. Un aplauso para la Azucena y la Cecilia, desde aquí vamos a aplaudirles, me vengo por acá con ustedes. Corriendo por la Vega, me llama su flaco, le doy muchos besos detrás de la nopalera. Me acerco a su oído, le empiezo a cantar, chatita querida, no me hagas penar, que soy tu ranchero. Contigo me he de casar, el cielo y la luna será nuestro amor, un puño de estrellas, las damas de honor. Muchos saludos a la gente bonita de Sontevedo Hidalgo, de Sontevedo Hidalgo. Así enamorados los dos abrazados, de los canantiales. Los dos nos queremos y alegre nos vemos, juntando entre los nopales. Yo traigo mi traje bordado en color a pistola, rifle y cuchillo. Y después a mi prieta la voy a dejar, que no has oído mentir esa llora, que chula es mi prieta. Ay, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, un puño de estrellas, las damas de honor, que chula es mi prieta. Ay, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. El cielo y la luna será nuestro amor, que chula es mi prieta. de tanto llorar Esta noche con la luna nos vamos a parrandear Si su marido es celoso él le acobre si ya no A ver si con lo gordito se le quita lo que no te calla de tanto llorar Esta noche con la luna nos vamos a parrandear Santita estaba sentada comiéndose un gran miel Y como no le dio hallazgo le dijo él es un calla que calla de tanto llorar que esta noche con la luna nos vamos a parrandear Pero cuando esta fiesta termine yo me iré para los reyes pero no me voy solita me llevo este par Luis, nos llevas hasta México Luis Buenas noches caballero Ando rollo Ando rollo que esta noche con la luna que esta noche con la luna nos vamos a parrandear Ya me voy a parrandear Ya me voy, ya me despido Disculpe la vacilada y al que no le haya gustado y al que no le haya gustado que se vaya a amar todos cantando por tus amores ando rollo ando en el mar que esta noche con la luna nos vamos a parrandear ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos a ir rapidito! ¡Vamos! ¡Gracias! Ahora les tengo aquí una sorpresa una sorpresa de un gran... Vamos a despedirlas con una... ¿Quién recuerda a Víctor Cordero? Un gran compositor de muchas canciones hermosas Pues aquí tenemos a... a su hijo Víctor Cordero y este... él se llama... ¡Óscar Cordero! ¡Ven el aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Asociación Nacional de Actores! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Andares mexicanos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Un poco de frío pero vamos a entrar en calor con estos corridos Así es como dijo nuestra Presidenta de la Música Mexicana Maestro Víctor Cordero mi señor padre que dejó muchísimos corridos canciones norteñas boleros y muchas más una de sus canciones que les voy a interpretar El Puente Roto acompañada por esta bella guitarra de Cecilia del dueto la Azucena ¡Ven el aplauso! ¡Azucena! 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 ¡Y Óscar Cordero! Cuando yo supe quererte te abrazaba yo era el primer que nos hicimos de un calor y en las tardes y en las tardes tan trenas por las verdes arboledas me robaste el corazón El que se lo sepa la puede estrellar Luego vino el tiempo de aguas ya no supe donde andabas y todo se acabó Para colmo de mi suerte fue creciendo la corriente y hasta el puente se rompió el puente roto te llamo yo ¡Azucena! ¡Azucena! Con tu cariño que se rafó ¡Azucena! Con tu cariño Así dejaste a mi corazón me echó pedazos con tu traición y ahora con el puente roto abrazada con el otro ni te acuerdas de mi amor Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan con traición ¡Azucena! Que mujeres siempre nos han de pagar con traición por eso no me he casado ¡Uy! ¡Azucenito! El puente roto le llamo yo a tu cariño que se rafó así dejaste a mi corazón he hecho pedazos por tu traición ¡Azucena! Y ahora todo el puente roto abrazada con el otro y te acuerdas de mi amor ¡Azucenito! 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 Porque así son las mujeres cuando el hombre más las quiere siempre pagan ¡Azucenito! 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 Y arriesgado en él el amor a las mujeres más bonitas se llevaban y aquellos campos no dejaban ni una flor Y un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a besar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar Ahí viene Juan, ahí viene su caballo tornillo Saludos de Sontepec y de Aldama En esta fiesta de la Candelaria Gracias al trío Zafiro un aplauso Un aplauso para el trío Zafiro Venga Creció la virpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al petregón Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el caporal Y a las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar Y en una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y su mal Solo su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su guay Y aquí el peligro de cantar está corrido El cuerrachero ya rasqueado y morlador Ya se creyó de las mujeres con sentido Y fue borracho, parmatero y jugado Vámonos Eso es, venga el aplauso, muchísimas gracias Tezontebec Yo soy Daniel Vargas Y aquí estoy para cantar con todos ustedes Estas canciones que seguramente se saben Y venga pues la música, échale de aire Así se verán venidos cómodas con sus sillas Nunca volverás caloma Triste está el palomar Solito que da el palomar Ahora eso siempre sonidos Ya no puede llorar Pobrecito del mal odio Cansado está de su fin Y mirando para el cielo A Dios se le pide su muerte Que así no quiere vivir En llorar, en llorar, en llorar Desde que te fuiste se le fue el palomar En puro llorar Por llorar, por llorar, por llorar Ya no puede ver, ni puede volar Se acerca su muerte, está agonizando Que tanto espera Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Por esos recuerdos De otros arras A los que te cobijaron Ahogar en sus sueños Que no despertaron Morirá, morirá, morirá Morirá el palomo Porque así es la muerte Cuando hay soledad Cuando hay soledad Cuando hay soledad Mirar hacia el cielo Te verá volando Te dará las gracias Por esos recuerdos Y acusar las alas Que te cobijaron Ahogar en sus sueños Que no despertaron Los que te cobijaron En los sueños Que no despertaron En los sueños En los sueños Que no despertaron El pastor con su rebaño, al descontar la mañana Bajando por el sendero, que la cierra la unadera Camusitando sus penas, con su flautín de carrizo Seguido por sus ovejas, como si fuera un hechizo Y el pastor con su rebaño Y el pastor ya va de vuelta, pues el sol se está ocultando Va subiendo por la cuesta, para guardar su rebaño Con su flautín va llamando, una a una sus ovejas Y les va comunicando, sus goces y sus tristezas Y el flautín ¡Aplauso fuerte, pues escuchen! En el bazón ¡Aplauso fuerte, pues escuchen! ¡Aplauso fuerte, pues escuchen! ¡Bravo, vamos a despedirlos con un hermoso aplauso! ¡Muchísimas gracias! Y sobre todo, el aplauso todavía más fuerte para Santa Oviedo Que la verdad hace todo lo posible e imposible Para que estos nuevos talentos sigan impulsándose, sigan adelante ¡Bravo, adelante! La huasteca está de luto, se murió su guapanquero, ya no se oye aquel balcete que es el alma de un trovero. Rogaciano se llamaba, Rogaciano el guapanquero, y eran sones de la sierra, las canciones del trovero.